MIGUEL Eran las dos de la mañana, llovía en Granada, una gran tormenta se había desatado y mientras corría bajo la lluvia Miguel, podía ver iluminarse el cielo como si fuese de día, como los potentes rayos abrían el cielo en dos. Dos campanadas escuchó Miguel mientras corría a su casa desde la discoteca del retablo. Normalmente no solía recogerse tan temprano, pero hacía apenas cinco minutos había recibido una inquietante llamada en su móvil desde el teléfono de su madre. Diga, mamá, ¿eres tú? ¿MIGUEL? Sí, mamá, dime. Por favor, ven rápido a casa, estoy muy asustado. Se oyó la luz y estoy yendo pasar el sótano. Mamá, voy ahora, no te preocupes, en quince minutos estoy ahí. Date prisa, por favor, que esté un miedo. Miguel había intentado llamar al móvil de su madre varias veces, pero una y otra vez, una voz prolongada repetía. El teléfono al que llama está apagado fuera de cobertura en este momento. Pero la sexta vez, el mensaje había cambiado. La persona la que llama está siendo santificada. Miguel horrorizado había echado a correr hacia su casa como alma que lleva el diablo. Ahora, corría por delante de la iglesia de Santa Salomé y ya estaba a pocos metros de su casa cuando había escuchado las campanadas. Miguel vivía solo con su madre desde que el año anterior su padre había muerto en extrañas circunstancias. Vivían los dos en una pequeña casa del casco antiguo de la ciudad, en una vivienda unifamiliar a la que se habían mudado cuando Miguel todavía era pequeño. Se conocía aquella parte de la ciudad como la palma de su mano, pero ahora, en las zonas por donde había pasado cientos de veces, se le antojaban extrañas. Veía sombras amenazadoras en todas partes, y hasta las nubes de tormenta parecían más oscuras encima de la casa. Por fin llegó a la puerta de su casa, para descubrir que no estaba echada la llave. Avanzó con cautela y probó la llave de la luz. Accionó varias veces el interruptor y nada, solo oscuridad. Avanzando a oscuras y usando su móvil como linterna, se internó en su hogar mientras llamaba a su madre. ¿Mamá, estás ahí? Fue recorriendo una a una todas las habitaciones de la casa, sin encontrar ni rastro de ella. Al final, solo quedaba una estancia, el sótano. Había esperado no tener que adentrarse en él, pero la necesidad de saber si su madre estaba bien, pesaba más que el miedo irracional que le producía aquella puerta. Bajó con cautela mientras seguía llamando a su madre. Se dirigió con la escuálida luz de su móvil y revisó las cuatro esquinas del sótano. Y al llegar a la última la vio. Allí estaba su madre en cuclillas, mirando hacia la pared y con la ropa destrozada, manchada de sangre. Mamá, ¿qué te ha pasado? ¿Estás bien? Te llevarán a ti también. ¿Qué dices? No te oigo. Te llevarán a ti también. Por favor, habla más alto. Dijo Miguel al mismo tiempo que intentaba tocar a su madre. Pero el cel que lo miró, desde la esquina ya no era ella. Su rostro, ahora deforme, tenía una expresión de terror irracional. En él se podían ver profundas heridas, y las cuencas de sus ojos estaban vacías. Al tiempo que la tocaba, se escuchó un grito desgarrador. ¡Te llevarán a ti también! En ese preciso instante, un rayo impactó contra la casa, haciéndola arder. Miguel, conmocionado, no pudo escapar a tiempo y quedó atrapado junto a aquel ser, muriendo en un infundio. Años después, un empresario compró la casa en ruinas y la reconstruyó para poner un negocio. Utilizó el primer piso como cafetería, y los aseos los puso en el sótano antiguo. Las noches de tormenta, la gente que va al servicio, asegura que se escucha una voz masculina, que repite una y otra vez. Mamá, ¿estás ahí? Y al mirarse en el espejo, una cara terrorífica, les hace señas de que corran mientras grita. ¡Ceréparad a ti también! ¡Ceréparad a ti también!